Buenos días, que Dios le bendiga. Vamos a hacer una oración para que Dios los siga bendiciendo y cuidando a aquella persona que nos bendiga tras día. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos, Señor, en este día. Te pedimos, Señor, que cada persona que esté enfermo, Señor, por tu misericordia, que ponga su mano sanadora y protectora sobre todos ellos. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a seguir avanzando, Señor. Mira, para esos muchos que vienen del camino, cuida por aquel accidente o aquel enfermedad. Cuídalo, Señor. Señor, y nosotros que llegamos bien aquí, llévanos bien a nuestros hogares, Señor, que nos lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy tenemos entrenamiento de estrechamiento. Vamos a estrecharnos hoy y vamos a coger rolling. Amén. Así que, adelante. Una más, dos veces. Vamos a abrir los pies. Tomás que pueda. Vámonos. Ya. 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 Otra vez. Ay. 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 Vamos ahora a girar. No, que te. Abierto, ya te lo dejamos. Ya. 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 Mamá. Ya. Ya. Trabajo. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. 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 Gracias por ver el video 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 Go Más rápido, más rápido Suelta lá Vamos, vamos, foi Suelta lá Suelta lá Suelta lá Suelta lá Vamos, relax Vamos, relax Suelta lá Suelta lá Vamos, relax Ayúdenos a compartir nuestro video Para seguir creciendo Seguir ayudando jóvenes como esto Ya que los jóvenes se inscribieron muy tarde al play Pero gracias al entrenamiento lo vamos a poner listo, ready Así que compartan otro video Así que compartan otro video, denle like y activan nuestra campanita Compartan Suelta lá Suelta lá Cuidado Suelta lá Suelta lá Suelta lá Vámonos Vámonos Suelta lá Vuelve Suelta lá Suelta lá Vuelve Suelta lá Buena, buena Vámonos Vámonos Fly Vámonos Vámonos Fly Suelta lá Más rápido Suelta lá Suelta lá Búscala Búscala Suelta lá Suelta lá Vámonos 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 Suelta lá Vámonos 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 Guante adelante siempre Guante adelante siempre Guante adelante siempre Vámonos Enséñame el guante Vámonos Suelta lá Suelta lá Vámonos 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 gracias por ver nuestro vídeo pedimos que nos sigan nuestras redes sociales que nos siga apoyando con parte de otro vídeo para seguir creciendo muchas gracias